Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal diseccionando tu mente hoy hablaremos de un caso práctico a resolver concretamente de una persona que padece trastorno paranoide de la personalidad pero antes de entrar en materia decirte que diseccionando tu mente ya tiene operativo su servicio de asesoramiento psicológico si quieres saber más te dejamos el enlace en la cajita de comentarios no dudes en contactarnos análisis profundo del trastorno paranoide de la personalidad el caso de Horacio y su tratamiento psicológico Horacio siempre había sido una persona reservada y desconfiada el trastorno paranoide de la personalidad se caracteriza por una desconfianza constante y una interpretación maliciosa de las intenciones de los demás afectando la vida social y laboral desde pequeño Horacio vivió en un ambiente familiar tenso con padres autoritarios y poco afectuosos su infancia estuvo marcada por la falta de confianza y el aislamiento lo que influyó en su desarrollo emocional y social en su juventud Horacio comenzó a mostrar signos de desconfianza extrema se mostraba reacio a compartir información personal y sospechaba constantemente de las intenciones de los demás lo que dificultaba sus relaciones interpersonales y su adaptación social la paranoia en Horacio se hizo evidente cuando comenzó a creer que sus compañeros de trabajo conspiraban en su contra esta percepción lo llevó a actuar de manera defensiva y a evitar el contacto cercano con ellos exacerbando su aislamiento un episodio notable fue cuando acusó sin fundamento a un amigo de robarle rompiendo abruptamente una amistad de años este comportamiento evidenció claramente su trastorno y la gravedad de su desconfianza patológica afectando sus lazos personales Horacio en su entorno social y laboral mantenía relaciones tensas y conflictivas sus amigos y compañeros notaban su desconfianza constante y la tendencia a interpretar comentarios inocentes como ataques personales lo que dificultaba la convivencia a medida que el trastorno avanzaba Horacio comenzó a tener problemas serios en su trabajo su comportamiento paranoico lo llevó a conflictos con colegas y superiores afectando su desempeño y provocando un ambiente de trabajo incómodo y hostil la relación de Horacio con su familia también se vio afectada sus seres queridos notaban su creciente aislamiento y las acusaciones infundadas que les lanzaba lo que generaba un distanciamiento emocional y dificultades en la comunicación cotidiana Horacio desarrolló comportamientos defensivos y una desconfianza excesiva siempre pensaba que los demás conspiraban en su contra y cualquier gesto o palabra eran interpretados como pruebas de traición aumentando su ansiedad y aislamiento social finalmente, tras varios episodios preocupantes, Horacio acudió a consultas médicas y psicológicas los profesionales notaron patrones claros de paranoia y desconfianza lo que les llevó a realizar una serie de evaluaciones para llegar a un diagnóstico preciso de su condición Horacio se sometió a una evaluación psicológica exhaustiva las pruebas incluyeron entrevistas clínicas y cuestionarios estandarizados los resultados mostraron patrones de pensamiento distorsionado y una tendencia a interpretar las acciones de otros como amenazas confirmando así los signos del trastorno sus familiares y amigos fueron entrevistados para obtener una perspectiva completa describieron a Horacio como alguien que constantemente sospechaba de las intenciones ajenas incluso en situaciones triviales sus relatos coincidían con los hallazgos de la evaluación psicológica el diagnóstico final apuntó a un trastorno paranoide de la personalidad la confirmación fue un alivio y un desafío para Horacio entender su condición le permitió comenzar a trabajar en estrategias para manejar sus síntomas y mejorar su calidad de vida inicialmente Horacio tuvo una reacción mixta al diagnóstico experimentó alivio al ponerle nombre a sus experiencias pero también sintió miedo e incertidumbre sobre el futuro sin embargo, aceptó la importancia de seguir un tratamiento adecuado el plan de tratamiento psicológico de Horacio se diseñó con objetivos claros se buscaba reducir la paranoia, mejorar las relaciones interpersonales y aumentar su bienestar emocional las expectativas eran realistas enfocándose en pequeños pero significativos avances a lo largo del tiempo la terapia cognitivo-conductual se centra en identificar y modificar patrones de pensamiento distorsionados que perpetúan la paranoia este enfoque terapéutico es fundamental para ayudar a Horacio a desarrollar una percepción más realista y equilibrada de la realidad durante las sesiones, Horacio aprende a reconocer sus pensamientos paranoides y a cuestionar su validez este proceso de reestructuración cognitiva le permite sustituir creencias irracionales por interpretaciones más razonables y menos amenazantes las estrategias empleadas buscan mejorar la confianza de Horacio en los demás y en sí mismo técnicas como la exposición gradual y la práctica de habilidades sociales son esenciales para reducir su tendencia a aislarse y desconfiar en las sesiones de terapia individual se utilizan métodos personalizados para abordar las necesidades específicas de Horacio la retroalimentación constante y el seguimiento cercano son cruciales para medir los avances y ajustar las intervenciones según sea necesario el apoyo de la familia y los amigos es vital en el proceso de recuperación de Horacio su red de apoyo le proporciona un ambiente seguro y comprensivo facilitando la implementación de las estrategias aprendidas en terapia para Horacio practicar ejercicios de relajación y manejo del estrés es crucial actividades como la meditación y la respiración profunda le ayudan a calmar su mente reduciendo así la ansiedad y la tensión diaria la educación sobre el trastorno es fundamental para Horacio y su entorno conocer los síntomas y las causas permite una mejor comprensión y apoyo facilitando el proceso de tratamiento y mejorando las relaciones interpersonales evaluar periódicamente los progresos de Horacio permite ajustar el plan de tratamiento según sus necesidades estas evaluaciones ayudan a identificar áreas de mejora reforzando las estrategias que han demostrado ser efectivas en su recuperación según la evolución de Horacio es necesario realizar ajustes en el tratamiento adaptar las terapias y técnicas a sus avances garantiza que reciba el apoyo adecuado maximizando las oportunidades de éxito en su proceso terapéutico la adherencia al tratamiento y el seguimiento continuo son vitales para Horacio mantener la constancia en las terapias y consultas médicas asegura que los avances sean sostenibles y reduce el riesgo de recaídas en su trastorno Horacio ha compartido testimonios positivos sobre su proceso terapéutico destacando la importancia de la constancia y el apoyo recibido su evolución ha sido notable recuperando confianza y mejorando sus relaciones interpersonales lo que ha fortalecido su bienestar emocional la prevención de recaídas se ha convertido en una prioridad implementando estrategias de autoconocimiento y manejo del estrés Horacio con la ayuda de su terapeuta ha aprendido a identificar signos tempranos de paranoia y a aplicar técnicas efectivas para mantener la estabilidad recursos adicionales como libros y grupos de apoyo han sido fundamentales en el proceso de Horacio estos materiales le han proporcionado herramientas prácticas y una red de apoyo que ha facilitado su camino hacia la recuperación y el autoconocimiento el caso de Horacio resalta la importancia de un enfoque integral en el tratamiento del trastorno paranoide de la personalidad ha sido clave la combinación de terapia, educación y apoyo social para lograr avances significativos y sostenibles en su vida el mensaje final de esperanza es claro con el tratamiento adecuado y el apoyo necesario es posible superar los desafíos del trastorno paranoide de la personalidad la historia de Horacio inspira y motiva a otros a buscar ayuda y perseverar en su recuperación sin más que añadir y esperando que os haya gustado el contenido os emplazamos para próximas citas y os deseamos la mejor de las suertes en vuestro camino hacia la excelencia mental y recordad siempre que con voluntad todo se puede que son de Desafios Torvalos en la Ciudad de 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 los Cortes